Por lo tanto, pedimos que se considere y se tome a bien las necesidades. En el mes de julio del año 2016, se entregó la petición del contrato colectivo de trabajo en el cual empleados del MOP solicitan sus derechos como orden administrativa y orden económica. Según trabajadores, este entraría en vigencia a partir de enero del presente año. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Son ellos dos y los directivos. Tenemos más de un año de estar en esta negociación y lo que estamos pidiendo es que se cumpla este contrato, que ya es una ley y un incremento escalonado en tres rubros, 140 para los que ganan menos de 500, 115 para los que ganan de 500 arriba y 90 para los que ganan de 1000 en delante. Por esta razón, miembros de sindicatos se concentraron al interior de las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, paralizando sus labores más de 300 empleados. Sin embargo, otros no participaron debido al temor de perder sus empleos. Y así como ellos, hay muchos que por allá están escondiditos porque están siendo amenazados por sus jefes inmediatos. Han amenazado por vía correo, por cualquier vía a la gente que le van a descontar si se viene a manifestar. Por su parte, autoridades destacaron el desarrollo de este tipo de peticiones y que ellos han cumplido con lo que les corresponde. Y es un documento que ya está siendo analizado en el Ministerio de Hacienda. Manifiestan que exigen que se apresure el proceso, pero ese proceso no es nuestro, ¿verdad? Nosotros hemos cumplido con la parte que a nosotros nos corresponde. Y en base a eso, nosotros estamos a la espera de que el señor Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuestos, nos emita su opinión ya con la parte del refuerzo presupuestal. Gracias.